¡Suscríbete al canal! 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 cantaba el regalo, pero hacia donde iba hay cuatro policías heridos y hay dos civiles heridos porque estaban protestando y entonces todo se volvió así como una guerra y corrían de aquí para allá y ya no pude pasar porque, o sea, ni siquiera intenté, ni siquiera salí de la casa, o sea, ya cuando comienzan a volverse tan violento todo, no puedes pasar ni caminando ni nada porque es peligroso para tu vida, así que me quedé aquí, yo voy a despedir el vlog hasta aquí, disculpen si esto no es un gran vlog, o sea, pero me tapó mucho el hecho de que estaba el señor ahí con su poco de polvo y bueno, pero ya mañana voy a amanecer bien, ya lo de hoy es por alergias y del resto me siento bien, mi pie, claro, pero sigue hinchado, pero no tan hinchado, así que yo mañana seguro amanece totalmente perfecto, así que yo voy a seguir aquí, estoy viendo algo que se llama Chef contra Novato y es muy bueno, así que voy a seguir viéndolo, gracias por ver, gracias por estar ahí y nos vemos mañana, domingo, en el próximo vlog, chao.